Muy buenas familia, aquí estamos por fin probando Diablo 4, tenía muchísimas ganas de este juego la verdad Bueno igual me veis un poco diferente porque he rescatado el micrófono, bueno el Snowball para esta ocasión Y bueno a ver, esto es la beta, tenía ganas de probar siempre, bueno os quiero comentar, quiero ser breve Porque quiero que veáis más gameplay que otra cosa y ver como es, que la verdad es que fijaos como se ve Puedo jugarlo a 4K, a full de gráficos, todo al máximo y se ve que flipas en la tele, es una pasada Además si os fijáis ya me sale directamente el hat de consola y lo estoy jugando en PC, o sea es una pasada Y bueno no voy a llamar bárbaro que suele ser mi clase predilecta para llevar a Falmung Vamos a crear un personaje nuevo, vamos a probar el Duida que me apetece probarlo y el Negromate también Pero en principio vamos a probar Duida y vamos a ver hasta donde llegamos en esta beta con Duida Quiero ver a ver como funciona su tema de las pets y tal, así que vamos a probarlo A ver que vamos a hacer, vamos a hacer este mismo Lo vamos a hacer rápido, no me voy a enredar demasiado en el personaje Color de ojos azul, Eldon, Eldon como va a llevar el pelo, así, así tal cual Vello facial, había una que me gustaba más que la vi haciendo pruebas, este Y color del vello del pelo, es que ves que puede ser Falmung tranquilamente Vamos a hacer un bárbaro Falmung Vamos a poner gris porque Eldon es así Eldon tiene el pelo gris No hay mucho más que me llame la atención, no Vale, Eldon, accesorios, nada Corro de tatuajes, nada Poco más, así se va a quedar Incondicional no, gracias Y vamos a ponerle de nombre Eldon Eldon Iniciamos partida del tirón Y lo vamos a poner, allí ya lo probé, no me parece demasiado difícil, así que lo vamos a poner en veterano Y ahí vamos, sin enredarnos demasiado Vamos allá Santuario no se creó para la humanidad Me callo para que lo escuchéis Se forjó como un refugio de la guerra entre los altos cielos y los infiernos En cambio, se tornó en otro campo de batalla del conflicto eterno Un grupo secreto, los Oradrin, ha protegido a los humanos Pero esta orden tan poderosa antaño es una sombra de lo que fue Y los creadores de santuario vuelven para reclamar los corazones de la humanidad Esta es la historia de su perdición En principio el roleplay que vamos a hacer con Eldon Es un personaje mío de Dungeons & Dragons con el que juego Que domina los elementos de la naturaleza Y los animales Entonces la idea es que tenga poderes de la naturaleza Y puede invocar bestias Así que veremos en el árbol de talentos como lo hacemos Pero puede ser interesante Que ganas, tío, volver a streamear y volver a... Este lo vamos a subir mucho, le vamos a dar fuerte a este juego Luego tengo unos cuantos más preparados para ir subiendo Para los pocos que veis Putada del Zelda es que se me jodió Se me jodió la partida y no he podido seguir También tengo pensado subir los juegos de Switch a 4K Ah, la verdad es que con el PC nuevo mola Porque puedo jugarlo todo a 4K Y tengo ganas De actualizar el canal No, 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 no Seguramente la minto Que la habréis visto mil veces Pero yo es la segunda vez que la veo La vi para probar Los subtítulos ya los he puesto Se ven grandes No me gusta el... Así lo podemos quitar Ahora lo miraré un momento en el menú Se me hace feo Eso Lo que sale debajo Yo supongo que es para que se lea mejor Pero se me hace feo Lo he puesto en mayúsculas, Eldon Que pavo soy, tío Se ve brutal, tío Vale, ya empezamos Aquí lo tenemos Espérate, vamos a probar una cosa A ver cómo es Aquí Partida Partida Partida, opciones ¿Dónde estás? Sonido, juego, controles Social Filtro de tonismo HDR Lo tengo, ¿veis? Lo tengo a 4K Pero no me deja activar el HDR No sé por qué Claras de fuentes pequeñas Claras de cursos pequeñas Nitidez de imagen ¿Veis? Si no me deja poner Tengo Ventana, pantalla completa Pero pantalla completa del tirón No me deja ¿Veis? No sé por qué Debe ser tema de la beta esto Entendimiento Calidad de texturas ¿Dónde estás, tío? Efectos mínimos No Sistemas, partículas No Yo lo había visto, tío Estaba por aquí Escala de fuentes Escala del cursor Frecuencia de actualización No sé dónde estaba Y no quiero perder el tiempo con esto No he tocado nada, ¿no? Ah, sí He tocado Vale He tocado El tamaño de De los subtítulos Chat de voz Juego Durante el hat Controles Alternar Modos por posición Pa, 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 pa La sensibilidad del cursor Panel de personaje Bueno, aquí es para editar A ver, texto a voz Lector Tercero Usar lector de pantalla No Esto, ¿no? Visual Pequeña Filtro Opacidad del fondo Chat Transcribir Chat de voz No tengo muy claro Aquí, aquí está Subtítulos Secuencias de vídeo Activado Adaptación Tamaño de fuente Aquí Color de la fuente Por defecto Opacidad del fondo Me parece que lo vamos a dejar tal cual Porque Ajusta el tamaño de los subtítulos Cero Ajusta la opacidad del fondo De los subtítulos No se aplica A las secuencias de vídeo Pero es renderizadas Esto, en teoría Lo tengo A cero La opacidad Activado Español Pam, pam Vale Pues en principio Debería Verse ahora bien Y esto Lo he cambiado Igual no tenía que haberlo cambiado ¿Dónde estás? No Ya me he pasado No me voy a estar haciendo esto Pero Escala de fuentes Ajusta el tamaño de fuentes En el juego Vale Así se ve un poquito más Va Venga, va Vamos allá No nos enredamos Y tenemos aquí una maza Chula Toma, puto Toma, puto A ver si no se solapa Espero que no Que no se solape el sonido del juego Con Con el micro Que creo que no Porque tiene Es un snowball Tiene Lo diré Reducción de ruido Vale Joder Se ve genial Y además La ura está oscura La perdieron en Diablo 3 Y aquí la volvemos a tener Muy rollo ¿Cómo se llama? El otro Path of Exile Lo que pasa es que Path of Exile no me terminó a mí No sé No es un juego que Está guay Sé que tiene muy buenas críticas Pero a mí no me terminó Tío Hay algo que no No sé Que no me termina Toma 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 Como mola jugar con un mando Estos juegos Yo es que no sé La verdad es que sí Yo sé que hay mucha gente Que es pro Teclado y ratón Y tal Pero yo es que estos juegos Tío Me flipa Jugarlos Con Con mando Me parece Comodísimo O sea Los que están bien hechos Para jugar así con mando Me parece Comodísimo Jugarlo con mando Me mola Me mola Yo me jugué todo Van Helsing Con Con el mando Diablo 3 Eso Diablo 3 He perdido la cuenta Lo cierto Tío Tengo que hacer una nueva Porque se me jodió El Identificator Y Blizzard no me ha dado Ninguna puta solución O sea Mira que le he ya Les mandé un correo Les puse Una incidencia Me pidieron un montón De datos Pero datos De que si las claves De juego De World of Warcraft Que si Las fechas Que si logros De World of Warcraft Que si Cosas que haya comprado Que si Ideas de facturas Y nadie me ha contestado No me han dado la cuenta Les he escrito ya 20.000 veces Y al final Tengo que comprarme El Diablo 4 Con una cuenta nueva Con lo que yo tenía Que tampoco es una cosa Luego son juegos Que ya no vas a jugar Más Porque el juego No cuenta Te volverá a entrar El Diablo 2 Bueno Pero teniendo este No voy a entrar Al Diablo 2 Obviamente Pero hostia tío Creo que Me ha mordido Vale Va al revés Lo de la opacidad Lo de la opacidad Va al revés Porque es algo como Jota Ah no Jota es un colega Estoy mongolo Vale Va a ser al revés La opacidad Opacidad ¿Dónde estás tío? Subtítulos Opacidad Vamos a poner Al 10 Va a ser al revés Lo de la opacidad A ver Porque ahora se ha puesto Totalmente opaco eso Hola ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué te importa? Ah no Peor Calla Oswin Lo siento caminante Llegas en un momento difícil Ha llegado un loco a la ciudad Y ha empezado a causar problemas Demonios Salen de las ruinas Nos matan A todos Ruinas ¿De qué habla? Ven Te lo explicaré Vale Pues no Pues no era así Venga ya no toco nada más Porque ya Me estoy rayando Con esto tío Echale pa' allá Ven aquí Opacidad Fuera Como viene de serie Au Esta me sigue hablando Yo he estado ahí a mi rollo Hola Estos son diálogos insulsos Que ya lo mire Pero que sí que me importa ¡Eh! ¡Hostia! Aquí me vendían un hachado en manos Y ahora ya no Putas Pues nada Pues no compro nada Bastón Pues Pues no Pues no compro nada más Ten por culo Y pollas Da saltos esto Pero no es el juego Yo creo que es la conexión Ayer me tiró Ayer lo estuve probando Que quería grabaros Y me tiró Que se apague Lo siento Hay poco sitio Pero es mejor Que una cueva Te lenta Se quedó un poco sorda El pasado invierno Tendrás que elevar la voz Son conversaciones insulsas Esto eh ¿Qué es este sitio? No hay nada reseñable En este pueblo Pero es nuestro hogar ¿Y qué hay del monje? Tenemos lo que podamos Quizá haya que encerrarlo En el cobertizo Ha intentado arrancarle Los dedos a Oswald De un mordisco Bueno Pues vamos a la misión Este lugar no es seguro Vamos a la primera Vamos a la primera morra Equipo Subimos de nivel Y podemos hacer Nuestra primera habilidad Nos queda completada Facultades Vale Vamos a pensarlo bien ¿Qué vamos a aprender? Cortante de viento Genera una hoja de viento Perforadora Que infringe 5 puntos de daño Tiene un 20% de problema De volver vulnerables A los enemigos Durante 4 segundos Cada enemigo golpeado Por el cortante Aumenta la velocidad De movimiento Tu velocidad De 25% Que a 5% Es nuestro máximo de 20% Cortante Otorga 3 más de espíritu Por cada enemigo golpeado Después del primero ¿Esto qué es? Aguja de tierra Esto es la tierra En palas Un enemigo golpeado Sufre 5 de daño Aguja de tierra Tiene una probabilidad De un 10% De aturdir Fortificas Un 4% De tu vida base Cada vez que la aguja de tierra Inflijada en enemigos Aturdidos Inmovilizados Inmovilizados O repelidos Un poco es una segunda Aguja de tierra Cuando golpeas Un enemigo inmovilizado O aturdido No lo veo claro Tu arma De la electricidad Inflinja 6 de daño Y ataca 3 veces Vale Golpe de tormenta Volve a inmovilizar A todos Y Golpe Volver vulnerables Es que eso es bueno El golpe de tormenta Esto es como Hoja de viento Magia de naturaleza Pero es que esto es un golpe a melee Esto es un golpe a melee Y esto es un Son golpes Eh A rango imagino Esta tierra en palas Es tu primer enemigo golpeado Probabilidad de aturdir Fortificas Y luego que tenemos más para acá Tornado Rayos Mantena Tornado Tormenta de rayos A los enemigos Un relámpago más Se mantiene durante 4 segundos más Tras la canalización Que es una tormenta de rayos No sé si ir a transformarnos Que puede ser guay Desgarrar Te transforman a un globo Y atacas con tus garras A un enemigo Lo que inflige 6 de daño Y aquí que tenemos A luz Aplastas a enemigos Como decía Sator de enemigo Obtienes una terramota Cada enemigo golpea a luz Consume una terramota O golpea un golpe crítico Durante 3 segundos Corre Segundo ataque 12 de daño Este es tocho Despedazar mejorado Despedazar y lacundo Segundo ataque También hacen desplazos rápidamente ¿Esto qué es? Probable de Colberti con otros enemigos cercanos Aumenta un 2% O tiene un 3% de reducción de daño En forma de oso Este no me gusta Aquí tenemos Valuarte de tierra Armadura de ciclón Aullido de sangre Aumenta Cintia etnofísica Cintia etnofísica Defensiva Aquí está la invocación de los lobos Y cuerpo Cuerpo también podemos invocar uno Siempre Voy a chuparla Electrochoque Vulnerable Golpea un rayo Electrochoque ¿Esto qué es? Un mal augurio Presión elemental De la tormenta Tiene hasta un 10% de probabilidad Volver vulnerables A un enemigo Durante un segundo Atmósfera cargada 15 de daño Aumenta un huracán Y cataclismo Golpe de suerte Daño a un enemigo vulnerable Emocionado Es que hay tantas cosas Tío Que me puedo volver loco aquí Pedgado Esto es un pedrazo Que le metes ¿Esto qué es? Huracán Esto es algo para el lobo Rabia Envenenados que han realizado Un 8% Envenenados sufren disponibles De daño De golpe crítico Esto es interesante Carra de Stoxx Los golpes críticos De su base Vamos a ir a lobo Vamos a ir a lobo Me gusta La build de lobo ¿Vale? Así que nos vamos a poner Esta Y atacas Con garra Y fija 6 de daño Siguiente nivel No me lo dice No, no Vale, pero ¿Cómo vamos a poner este? Ponemos este 7 de daño Y luego aquí ¿Qué mejoras tenemos? Velocidad de ataque de desgarra Aumenta 10% Desgarrar De 10% De atacar 2 veces Desgarrar Replicar 3 de daño De veneno Durante 6 segundos Me gusta veneno Me gusta veneno Vale, vámonos Vámonos Ya hemos Mamoneado bastante Vamos a A ver Que tenemos Por aquí Me ha gustado Por cierto Hostia, lo chulo Tío Guau Vamos a un lobo blanco Dios Qué guapo No lo había visto Yo esto Dios Qué chulo Chaval Mira, 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 mira Uy, cómo mola Hostia Buena elección A no sé qué os estaba diciendo Tío, que se me ha ido la pinza Ah Que lo de las tiendas Lo de las tiendas Van cambiando Tío, está chulo Ponía ahí 45 minutos Nuevos ítems O sea Eso mola Túnica de piel Vale Vamos a ver Túnica de piel Mejor que lo que llevamos Pues venga Bueno Es exactamente igual Que lo que llevamos Vale ¡Uy, un oso! Toma oso Toma puto oso Dios, 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 Dios Hostia, cómo me temo ¿No? Está guapo esto Ay, podemos matar también A los cacharritos estos A los ciervos No simplemente Es atrezo Muere, esqueleto Ligaduras de transeúnte Vamos a ver Esto es peor Túnica de transeúnte Vale Y esto es A ver Mola porque se refleja Lo que nos vamos poniendo Si es que este juego Tío, madre mía Vaya vicio Voy a pillar Con este juego Vaya vicio Vaya vicio A ver si esta noche Se conecta a mi colega Tony Y Y hacemos un rato De gameplay con él Que le tengo ganas Le tengo ganas Ven aquí, guapo Uy, cómo mola ser lobo, tío Eh, pues me está gustando El Luida, eh O sea Ayer ya lo jugué un poquito Que fue el ratito este Que grabé Y luego al final No he podido subir Porque se me cortó la grabación Y toda la polla Pero me está molando, eh Mira Unas zapas Mejores que las que llevamos ¿Cómo quito? Ah, vale Me está gustando, eh Me está gustando Y hemos llegado a la mazmorra Rompe cosas Pues vamos para adentro Primera mazmorra, chicos Salas abandonadas Creo que había leído Que son aleatorias, ¿no? Las mazmorras O a lo mejor no son estas Son tipo Las Las instancias de WoW Puede ser, eh Que estas De historia Sean todas iguales Que no te lo sé decir Ahora mismo Porque tampoco me estuve fijando En cómo eran O cómo no eran Uy, qué chulo, tío No me estuve fijando demasiado Pero Eso molaría mucho Porque da una refugialidad Después metes mazmorras ahí A saco Como las fallas Lo que pasa es que las fallas Era mucho mata-mata Y era poca mazmorra A mí me mola el tema De explorar Mazmorras No sé mucho de explorar Mazmorras y tal Vale Y aquí Ahora hemos subido niveles Vamos a A ponerle Otro puntito Se lo vamos a poner aquí Velocidad de ataque De agarrar Aumenta un 10% Genial Ahora pegaré Más rápido, ¿no? Entiendo Bueno, tampoco demasiado Supongo No sé si he leído antes Que luego A lo mejor me equivoco, eh Pero me parece que he leído No La mazmorra es igual Porque me acuerdo de esta sala Es exactamente igual Me acuerdo de esta puerta Que no daba ningún lab Es exactamente igual Que la que jugué ayer ¿Qué os estaba diciendo? Ah, que creo que luego Llega un momento en el que Puedes pegar Luego Vaya salto No sé si lo veréis En el vídeo Vaya salto Me ha pegado Que eso es un lagazo, eh O sea, no es el juego Eso es un lagazo Que flipas Porque el juego va fino Fino, fino Lo tenéis que estar viendo Que se ve Finísimo No me da ni un solo salto Eso es el puto este, tío Vamos a morir Nenés A ver Que pille al coleguita este Fuera Eso es el El servidor Que bueno Están haciendo Esto es un stress test O sea Si nos das altos Es lo que hay Yo imagino que en el juego Cuando ya lleve un tiempecito Esto no pasará Pero bueno, demasiado Demasiado que estamos jugando gratis Para probarlo Y bueno Que me lo voy a pillar Lo que pasa es que estoy esperando A ver si sale clave en instant gaming Que de hecho tenéis En la descripción del vídeo Tenéis mi Mi ID Si queréis un descuentillo Para instant gaming Y Estoy esperando a que lo tengan ahí Que me va a salir Que sean cinco pabillos Pero cinco pabillos Que mejor ¿Sabes? O sea, musa peña aquí, ¿no? Eh, relax 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 Mucha peña aquí, tío Me están dando, ¿eh? De puta Joder Hay muchos Esqueletos aquí, chaval Por aquí vine el otro día El otro día Ayer Habló como si hiciera Ah, que hay un boss aquí, tío Es un boss Es un boss de estos Feuchos Uff Uff Tío, me Están duros, ¿eh? Fuejo de puta Vale, espera Lo que tenemos que hacer Es matar al Guarromántico este A chuparla a todo el mundo ya Ah, vale Se mueren todos Se mueren todos al matar a este Vale Vamos a ver que nos ha caído Botan mejores que las que tenemos Es un hacha De una mano, ¿no? Perfecto Y esto Uh, chulo Más una velocidad de ataque Genial Le damos un hacha Vale Vale, 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 vale Joder Esto ha sido durillo El cabrón este Leotardos Ay, ese es el mapa A ver Leotardos Mejores Van mejorando muy rápido Las cosas, ¿eh? Ya veis Que se van mejorando Bastante rápido Este es oro No nos queremos curar Por ahora Estamos explorando bien La mamorra, ¿eh? Así llegamos a pillar Lo de meter veneno Un nivelito más Los brutos bichos Estos son Los que tienen Como oscuros Son duros, ¿eh? Los cabrones También es que estamos jugando Iba a decir Máxima dificultad Bueno, la máxima dificultad Que nos dejan ahora Que luego Estar a niveles infierno Y todos Mira, mira, mira Mira que saltazo Me pega Tía, vaya Eh, ¿qué ha pasado? ¿Qué tengo aquí? Ah, que hemos subido El nivel Y me he enterado, tío Hostia, estoy apoyardado Lo más grande, ¿eh? De carga aplica Cuatro daños de veneno Pues venga Cuatro daños de veneno Y ya tenemos desbloqueado Esto para hacer El tocho Genial Botas pesadas No sé si se me va a cortar La transmisión Porque Me está pegando Unos saltos De lag Que flipas También es que debe haber Un montón de gente Jugando ahora mismo ¿Sabes? Pero tiene toda la pinta Mira, mira Que saltos, tío Da esto Pues lag O sea, es lag Si pusiera La conexión Sería ¿Ves? ¿Ves? Eso cuando hace Que se vuelve para atrás Tal No es que el juego De saltos El juego me va perfecto Son los servidores Pero bueno Es que es un estrés test Al final Entonces Es lo que hay No podemos pedir más Para jugar Nada, juego por wifi Que no sé si tiene algo que ver Pero Vale, vamos a matar a este Que este es los bardos Ese es el cabrón Ahora metemos veneno Está guapo ahora Veneno además Va metiendo Se va acumulando Si no me equivoco O sea Y eso Siempre está guay Pese a poquito daño Pero le vamos metiendo veneno Estoy yendo Un poco a saco No me estoy parando A explorar mucho Y mira que me gusta Lo que pasa es que Con el juego Ahora quiero probar Lo máximo posible Con el juego Ya me pondré A explorar A muerto Yo soy mucho De verlo todo Me gusta verlo todo Todo lo posible ¿Veis? Aquí hay otro camino Que ya lo veremos Todo más alto Más guapo Ahí Todo más alto Guapo Vale Este es el Quita Vamos a curarnos Nos ha dejado Al cabrón Será guarro Vale Vamos a ver Por aquí Me gusta esto De ir a veneno Está chulo Está muy chulo Lo de ir a veneno Se le ve la sangre Por todo Tío Está muy bien hecho Este juego Está muy bien hecho Puedes pasar Gracias ¿Qué es eso? Ahora mismo con los Con los servidores También es que estamos Sábado por la tarde ¿Vale? Que debe estar Todo el mundo enchufado Porque anoche Esto no me daba Me dio algún que otro saltillo Pero estos saltos No me los daba Así que es verdad Que en un momento dado No sé si el servidor Petó o lo que fuera Que me tiró fuera Pero ¿Veis? ¿Veis? Estos saltos No los daba Pero esto es la conexión Al final Esto es el server Y no podemos hacer Nada contra eso A ver Vale Esto ya va a ser El camino Hacia Hacia el boss Pero bueno Vamos a seguir Vamos a verlo O sea por el boss Que ya me lo hice Al principio Para cogerme Vale Vamos allá Amigo No me he sacado Hichillos Esto ya me Ya me acuerdo De la mecánica De este boss Lo único malo Es que pegó Lo único que le veo malo De esto Porque ayer Cogí el golpe de tormenta Si no recuerdo mal El golpe de tormenta Este pega El golpe de tormenta Pegaba varios Este solo pega A uno Esto es más así Porque solo pegas a uno Acasa que metes Bastante más Al final Si que envenenado Todo guapo Ahí Empieza a pegarme Con eso Vale Ahí estoy Lo que meto Bastante más Eso es cierto Con el veneno Estamos metiendo Mucho Al final Eso me está costando O sea Me lo estoy bajando Mucho más fácil Más fácil No Porque ya fue fácil Pero Me estoy bajando Mucho más rápido Que con Que con el golpe de tormenta Que le tenía Uy Mierda Voy a meter Vulnerabilidad Si no Ya está Muerto Chuparla Y te da Además Exactamente Los mismos Ítems Porque me dio Estas dos Hachas Al final Me dio lo mismo Exactamente lo mismo Y subimos de nivel Y vamos a ponernos ya Este Te transformas un número Luego ejecutas un combo triple Primer ataque Corres hacia el objetivo Y luego vamos a ir A por Despedazarte Y te cura uno por ciento Esto es Esto es lo que yo había leído Y luego Despedazarte Ahí está Y mete veneno Esto es Despedazarte me hacen Que desplace rápidamente No, no, no Vamos a este Vale Vamos a este Que ahora ya lo tenemos En la X Ok Lo tenemos en la X Este Entonces este Es este Vale Y ese es el que nos gasta Vale Ok Vale Genial Y vamos a explorar Porque ayer Taiga No Ayer me salí del tirón Y no hice nada Pero me parece que no hay nada No exploré la La cacharra esta Creo que vamos a hacer una cosa Antes de irnos Voy a mirar la zona De por allí Vale Que sea Un poquito Tal Pero ya que estamos Mammorreando Voy a revisar La zona que nos hemos dejado A la derecha Voy a revisar la zona Que nos hemos dejado A la derecha Que me apetece Ver la mazmorra entera Yo que soy así Y es que soy así Me gusta explorar Tampoco Tampoco es tanto Porque ahora es rápido Esta mazmorra es pequeñita Todo recto Llegamos Si no me equivoco Si no me equivoco Ya casi Ya casi estamos En la zona que nos hemos mirado Así que vamos para allá Luego seguimos un poquito Con la historia Venga Vamos allá Y creo que era por aquí Ya El tocozo que no hemos explorado Ah Que mongo Es que ves que soy Gilipollas Tío Si es que soy Un normal Chaval Mira Vamos a pillar un casco Es que soy mongo Tío Corona del transegunte Es que soy Es que soy mongo Si no había nada Puede haberme asomado Y ver que no había nada Vamos He hecho la mazmorra entera Sin darme cuenta Pues venga Mira que salto Da tío Que estamos en la hora punta No 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 he elegido La mejor hora Para grabar Tendrá que haber sido Esta mañana O bueno Noche de madrugada Sábado Hay mucha gente Como yo Que en lugar de irse De fiesta Prefiere quedarse jugando Entonces Tampoco sería muy productivo Tengo que haber sido Esta mañana Que grabáramos Vamos a ver Y ya llegamos Mira, mira Que salto Tema guapota Vamos a ver Que pasa ahora Por aquí Vamos Creo que continuamos Historia ahora Saltotes de estos guapos Y hemos salido Y hemos salido al lado Hemos salido justo al lado Vamos a explorar esto Antes de volver al pueblo Así Con unos buenos saltos Interesantes Túmulo gélido Ocho de oro Porque creo No ves Esto no tiene salida Esto está hecho A modo tutorial Sin salida Y sin nada Ah vale Coño Es que es donde hemos ido Es que entramos por aquí Ser idiota Se ha apoyado Hola ciervo Hola ciervo Bueno pues vamos a A la taberna Vamos a la taberna Que hemos conseguido Liberar al coleguita este Esta que nos vende Hacha Martirio de dos manos Hostia que caro ¿No? Joder Chaval Señora hemos liberado al monje Como estaba muerto He limpiado las ruinas El pueblo está a salvo ¿Sí? Ja Por la luz Eres una bendición del cielo Oh Lo siento No No tenemos monedas Para darte Pero tenemos estofado caliente Buena compañía Quédate A beber Para quitarte el sabor Del estofado Ja 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 Sería un honor Porque te quedaras Nuestro héroe Ja 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 Hijos de puta Me han dogogao Sí A la mierda A la mierda Tal cual Y encima Estaban esperando Todos Vamos a los juegos de blizzard Es que si el servidor No me va mal Te das alto Es el juego Porque sí Ya pasaba en el Wow es normal Porque eso no me meo Pero este Como un diablo También pasaba Vi mi cadáver Y el odio manaba De mi boca Un padre Que quemaba a sus hijos En una pira Y una madre Moldeaba Una nueva era Con las cenizas Un perrito Ve a los débiles A hacerse fuertes Como corderos Devorando lobos Lloviendo lágrimas de sangre Sobre una joya del desierto Y el camino al infierno Se desmoronó Hijo de puta ¿Dónde me lleva? Entonces una lanza de luz Atravesó el corazón Del odio Y aquel Al que constreñían cadenas Se vio liberado Profecía de Ranma Ves ahora el servidor Va bien Esto no da ningún salto Mola como lo han hecho Así rollo 3D Tío Mola todo desde arriba Que te lo Te lo enfocan así Para que lo veas El tema de la historia Me parece súper 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 Chulo esto Muy bien montado Y doblado al español Obviamente Eso es una maravilla Tengo que hacer La precompra ya Por la sangre Y por el cuerpo De la madre Serás Testigo De su gloria Antes De morir No estoy listo No estoy listo Ah toma hijo puta Este es el monje Vale yo pensaba que era el muerto No este es el monje Loco Que ha venido a ayudarnos Porque vamos a meterle A los del puto pueblo No hijo de puta Voy a reventar Las bocas Toma hijo de puta Toma toma Espera que me han soltado Cosas guays Esto que es Totem He atacado por segundo Me parece bien Y esto también Ahí Vale vamos 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 Voy a reventar Todo el pueblo Joder puta Cabrones Hay más duros eh Como que bendito Vamos a hablar con este Eres el loco del cobertizo Loco Esos herejes me drogaron Al volver de las ruinas Igual que a ti Al recobrar el sentido Escapé Intenté entrar en la capilla Pero estaba cerrada Y Toma putada Parece que ha sido Oqueba Que forma de mal Es esta Pétalos De sangre Me Me habrán hecho Tragarmelos Un ritual blasfemo Como lo han aprendido Puta Quizá la respuesta Este en la capilla La tendrán cerrada Por alguna razón Puede que la llave La tenga la mujer Que los lideraba Pues ya está Vamos a meterle A la mujer Ah claro Si esta es la muerta Llave a la capilla Somos unos pros Nos ha costado un momento Encontrarla eh Pues venga Vamos a la capilla Brother Búsqueda completada Una recompensa heroica Y aquí Están todos muertos ya No hay nadie Obvio Pues vamos a la capilla Saltitos Pétalos de sangre Como los que me dieron Esto es real Aquí hay un libro Ah Voy a poder leerlo Wow Una visión Está muy bien Hecho Está muy bien Hecho Tío Una pena Nuestro padre Os ha mostrado el camino A la salvación Pero Os desviáis A la menor Oportunidad Muy mal Tiene mucha mejor expresividad En este juego Que muchas pelis Ochenteras Que he visto Pecar Pecar Es su derecho Hijo Los señores del infierno Vienen a devorar Nuestro mundo La salvación No está en la luz Sino en vosotros La fe Os manda rechazar El deseo De vuestro corazón Y os ha hecho Prisioneros De vosotros mismos Romped las cadenas Y descubrid Quienes queréis ser Esta es Lilith La creadora de santuario Para quien no lo sepa Romped las cadenas Y sed La belleza Del pecado Que en la escena inicial Que no os la he puesto Es cuando se libera Resistir 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 Su tenta ¿Qué se te ha pasado? Vani Soy yo Yo traje a tu hijo A este mundo Se han vuelto todos locos Bueno Como que los ha poseído ¿No? Diría yo A chupar la altura Se han despertado Tienes Elías Los primeros De muchos Ve a las estepas A gustas Y prosigue Con los preparativos Parece que es de la escena inicial Y yo no me he quedado Comienza nuestra obra Guapísimo Tío Guapísimo ¿Qué hacías en Nevesk? Buscar al sacerdote del pueblo Había dejado de enviar los diezmos Y quería saber por qué Al acercarme a la aldea Percibí una oscuridad En torno a las ruinas Fui a investigar Allí estaba su cuerpo Allí estaba su cuerpo Y los demonios Tuve una visión Un demonio con cuernos Dijo que vienen los señores del infierno Que quiere ayudar a la gente ¿Ayudar? Los llamaba hijos Y ellos la recibieron Como una madre ¿Madre? No No puede ser Debo informar a la catedral Escucha Hay un ermitaño al este Un hombre de lealtad cuestionable Pero que conoce lo prohibido Podría sernos útil Llévalo a la catedral de Kiovasat Y te ganarás el favor de la luz Al este Vale Búsqueda completada Bueno chicos Lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado este fragmentito Voy a parar Voy a entrenar un ratito Y luego volvemos Pero eh Subiremos más episodios hoy Lo dejo subiendo ya Para que en un ratito lo tengáis Lo que pensad de una cosa Igual si lo estáis viendo Al momento Porque hoy es sábado Si lo veis al momento Igual no está a 4K Tenéis que darle un ratito Lo que tarde YouTube ¿Vale? Un placer chicos Espero que os haya gustado Y continuamos Esta noche mismo Continuamos Hasta luego